Hoy quisimos invitar al doctor Julián Fernández para que cerrara este panel, nos resumiera de una manera muy clara, de una manera muy concisa, toda la gran información que la doctora Lina Cordero y nuestra ingeniera química Ángela Fernández nos acaba de dar y que nos dé un parte de él como médico, como subespecialista referente a este tema para que ya podamos ir culminando este importantísimo panel de negocios. Así que, doctor Julián Fernández, bienvenido. Muy buenas noches. Para mí es un placer comunicarme con ustedes, América, Norte, Centro, Suramérica. Vemos personas conectadas en Boston. Un saludo, Nueva York, Washington, en la Florida, en California, allá en San Diego, también en San José, Costa Rica, Panamá, Colombia, allá en Perú. Un saludo. Para mí es un placer estar acá, realmente transmitirles una información clave que hemos venido recogiendo de hace varios años de conocer un producto maravilloso, porque obviamente ustedes entenderán que uno no va a poner en tela de juicio su reputación como nefrólogo por algo que no tenga estudios y que no funcione. Bueno, y realmente lo que hemos visto con el Ganoderma Lusión y con otro producto que vamos a tratar a continuación también, que es el Cordyceps Sinensis, es algo bien, bien, bien importante lo que tenemos. Y como veremos desde el punto de vista también clínico, porque en este momento nos da una herramienta muy importante para protegernos, como ya nos ha mostrado la doctora Cordero y la doctora Fernández, la importancia de la carga antioxidante, cómo tenemos que controlarla, por qué es clave en nuestro sistema inmunológico, y por qué también el Ganoderma Lusión y el Cordyceps Sinensis, como veremos ahora, es parte fundamental de esa herramienta para multiplicar nuestra armamentaria antioxidante. Obviamente, rápidamente hablar del estrés oxidativo, que la idea es que no solamente ahorita porque estamos protegiéndonos del virus, no, desafortunadamente nosotros estamos expuestos a muchísimos tóxicos todos los días debido a todo lo que hacemos, radiaciones electromagnéticas, los rayos ultravioleta, la afectación de la capa de ozono, la mala nutrición como ya vimos, la contaminación ambiental que se está viviendo en muchas ciudades, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, el uso de muchos químicos en los alimentos, alimentos procesados, el tabaquismo que sigue presentándose, todo eso hace, como vimos, aumento del estrés oxidativo, que sencillamente van a hacer que no solo nuestro sistema inmunológico disfuncione, sino todos los órganos, haciendo que se aumente o se acelere el envejecimiento, que comiencen a disfuncionarse muchos órganos y de ahí muchas de las enfermedades prevalentes, que como son la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que son las que están matando a muchísimas personas en todo el mundo, y de hecho, en este momento, son las que están haciendo que sean esas comorbilidades, tengan mayor riesgo de mortalidad en los pacientes infectados por COVID. Y ahí, lo que veíamos en la diapositiva, que aparece ahí, hablando del ganodermalusium, no va a andar mucho más de lo que ya han comentado mis colegas, es el suplemento nutricional que más nutrientes tiene y más antioxidantes tiene, 150 antioxidantes, y en la próxima diapositiva veremos algo bien importante, no solo el índice ORAC, sino que vamos a hacer un comparativo desde el punto de vista del contenido de antioxidantes de los alimentos que normalmente consideramos buenos, de hecho, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que debemos consumir entre 5 y 6 porciones de frutas y verduras al día, como hábito normal de nutrición, y esa es una pregunta que siempre me gusta darle a las personas que escuchan estas conferencias, es si tú ya en este momento has consumido por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, una porción es sencillamente un puño de tu mano, y muy seguramente la mayoría nos van a responder que no, es decir, que no le estamos dando importancia a eso que es clave para mantener lo más sagrado que tenemos nosotros, nuestro templo, y yo siempre le digo a mis pacientes, tu templo es tu cuerpo, trátalo como tal, y sin duda alguna la mayoría quiere estar bien, pero no hace lo necesario para estar bien, vale la pena, la recomendación y la invitación es a que cuidemos nuestro templo de manera efectiva, y acá tenemos una herramienta muy importante, como vemos en la siguiente diapositiva, en la cual hacemos un comparativo, obviamente el té tiene muy buena cantidad de antioxidantes, el chocolate tiene también estudios interesantes desde el punto de vista antioxidante, incluso estudios interesantes en hipertensión, el tomate disminuyendo el riesgo cardiovascular, la canela, el ajo, en estudios interesantes de hipertensión también, tiene una buena cantidad de antioxidantes, la naranja, que todos decimos, no, es buena la naranja, obviamente tiene una buena cantidad de vitamina C, pero lo que vemos ahí, el Ganoderma Lusium está en el centro, 154 antioxidantes, ni sumándolos todos, vamos a llegar a la cantidad de antioxidantes que tiene nuestro producto, el Ganoderma Lusium, entonces tenemos una herramienta muy importante para llevar ese contenido antioxidante, ya vimos la importancia en las anteriores charlas, de por qué debemos tener un buen balance de antioxidantes para llevar salud a nuestro cuerpo, ahora bien, quise traerles un poco, describirles un poco por qué es tan bueno el Ganoderma Lusium, porque a mí me llamó mucho la atención que un producto me pudiera ayudar para muchas patologías, y eso desde el punto de vista médico nos llama mucho la atención, no nos parece coherente, pero después de revisar la historia del Ganoderma Lusium, después de mirar los estudios clínicos, como ya mencioné en algo, la doctora Fernández, vemos por qué funciona, cada uno de ellos, por ejemplo los hipertenoides, los polisacarios, complejos, proteínas, el germán y orgánico, adenosina, alcaloides, enzimas, la fibra, cada uno de ellos tiene beneficios para el cuerpo, de hecho han sacado compuestos relacionados con los hipertenoides, asociándolos con bebidas lácteas, mejorando la respuesta alérgica en ciertos niños, por ejemplo un estudio que se hizo en Colombia, otros estudios que se han hecho en Asia, en Europa, los polisacarios, efectos también no sólo en el control de la inflamación, sino evitando el cambio de las células hacia células cancerígenas, las proteínas, el germán y orgánico, una sustancia que nos permite aumentar al doble la oxigenación que se presenta en el transporte de la hemoglobina, por el oxígeno, desde ahí uno va entendiendo control de la inflamación, mejorando la oxigenación, mejorando la función pulmonar, como ya nos explicaron, es uno entendiendo por qué lo importante y por qué ya se están viendo algunas revisiones, algunos reportes de casos de pacientes con COVID-19 y uso de ganoderma, de hecho me place también comentarles, hemos tenido ya algunos casos de algunos pacientes hospitalizados en Nueva York, en los cuales se les ha suministrado ganoderma lucidum y la evolución fue muchísimo más rápido, incluso pacientes que tenían comorbilidades, pacientes diabéticos o hipertensos, y con una evolución mucho más rápida, saliendo mucho más rápido de hospitalización y controlando la inflamación, entonces si uno mira esta cantidad de sustancias que tiene el ganoderma lucidum, sencillamente entiende por qué es importante llevarlo a nuestro cuerpo, y mirando la próxima diapositiva, vemos por qué tantos beneficios, ya vimos las sustancias y cada una de ellas es importante, no quiero dejar pasar la fibra, la fibra es un componente muy importante, de hecho el 50% de lobo tiene cantidad de fibra, y eso lo hace muy importante, porque hay estudios muy interesantes, mejorando el tránsito intestinal, mejorando la flora bacteriana, que de hecho hoy tenemos una flora bacteriana íntegra, muy seguramente la respuesta inflamatoria también va a estar controlada, por otro lado estudios muy interesantes en relación a la fibra, indicándonos disminución de la absorción de metales pesados, y eso es muy importante hoy en día con la cantidad de tóxicos que nos estamos exponiendo en el medio ambiente, vemos cantidad de beneficios, apoya la energía del cuerpo, efecto antiinflamatorio, como ya les mencionaba, efecto antimicrobial y antiviral, propiedades inmunomoduladoras, como veremos ahorita un poquito más adelante, ayuda a controlar los niveles de azúcar, y control de la hipertensión arterial, el efecto también en el movimiento intestinal, en fin. Pero ¿cómo actúa el ganoderma lucio en nuestro cuerpo? Aquí está el flujo como actúa en nuestro cuerpo, y lo importante es que tú lo entiendas, porque normalmente el cuerpo quiere persistir intoxicado, y lo que estamos haciendo con nuestro producto es desintoxicarlo, y ese efecto puede producir algunos síntomas que tú puedes comenzar a sentir, y la idea es que tú lo entiendas como el proceso normal de desintoxicación, y si lo hacemos bien, muy seguramente lo que nos va a llevar es a tener una vida mejor, más sana y con más energía. La primera fase, la exploración de uno a 30 días, los ingredientes comienzan como a escanear qué está fallando en tu cuerpo, y eso es muy importante que tú lo entiendas, o sea, desde el principio, desde el primer día, el producto comienza a ver qué está afectándose, afectándose, y de igual manera, unido a esa primera etapa, está la segunda, que es de limpieza y desintoxicación, de una a 30 semanas, en la cual el ganoderma alusión, que es conocido como el rey eliminador de toxinas, de hecho en la tradición china, es conocido además como el rey de las hierbas, clasificado en la medicina herbal, como uno de los productos superiores en la medicina herbal china, ¿listo? Entonces, ¿qué hace? Actúa eliminando el excesivo ácido úrico, por ejemplo, personas que han sufrido de gota y todo, tienen mejoría de sus síntomas, el ácido láctico, las personas que han sufrido de calambres, entenderán por qué, si yo ayudo a eliminar el ácido láctico, pues va a disminuir ese síntoma, aparte de su colesterol y otras sustancias, y aquí, lo que se puede producir es una crisis curativa, es lo que les mencionaba, la respuesta del cuerpo a evitar estar mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué se pueden presentar? Obviamente, el producto lo que comienza es a eliminar toxinas, por las diferentes partes del cuerpo donde se eliminan las toxinas, comienzas a sudar más, puedes orinar un poco más, puedes tener un poco de soltura, porque comienzas a botar tóxicos, también por la parte gastrointestinal, puede darte un poquito de mareo, en fin, ¿qué toca hacer? Si es muy fuerte, comienza a disminuir la cantidad de producto que estás consumiendo, ¿sí? Si lo hace efectivo, obviamente lo que vamos a tener, pues es una salud plena, ¿listo? Entonces, la idea es que tú entiendas estos síntomas y sencillamente mires la cantidad de producto que estás consumiendo, ¿listo? La tercera fase, la regulación de 1 a 12 meses es un adaptógeno, ¿y qué es un adaptógeno? Sencillamente, y este término no lo conocía, pero es muy importante entenderlo, ¿qué quiere decir adaptógeno? Es sencillamente una sustancia que permite eliminar tóxicos del medio sin alterar mayormente las funciones fisiológicas de tu cuerpo, es decir, que va a llevar a tu cuerpo, a todos los órganos, a que lleve al equilibrio la función del mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá es un, proceso en el cual se van regulando las diferentes funciones de tu órgano para que funcionen a un 100%. El cuarto etapa, la construcción de 6 a 24 meses, aquí el ganoderma continúa regenerando el cuerpo por medio del fortalecimiento del sistema inmunológico y reparando los órganos y sistemas afectados del cuerpo, porque adicionalmente, aparte de esa cantidad de antioxidantes, tiene vitaminas, minerales, que sencillamente le dan a los diferentes órganos, la parte ósea, la parte inmunológica, gastrointestinal, cardiovascular, endocrina, todo lo necesario para que vaya construyendo de una mejor manera. Y la quinta fase, muy importante, y que pocas cosas en medicina, nosotros podemos encontrar que nos permiten el efecto de la regeneración, que va de 1 a 3 años. En esta etapa, el ganoderma continúa manteniendo a las funciones corporales en su máximo nivel, y las personas experimentarán una salud óptima disfrutando de los beneficios de tenerla. ¿Listo? Entonces, como ven, es un flujo que permanentemente se está renovando, porque permanentemente tú estás expuesto a muchísimos tóxicos, entonces tu cuerpo tiene que obviamente ir eliminando tóxicos, regenerando, construyendo vivamente, llevando a que se regule tu cuerpo de una manera más óptima. ¿Sí? Ahora bien, y quiero darles un punto muy importante sobre el producto que tiene GanoExcel, y por qué coloco ahí un producto único, porque obviamente hay muchos productos que tienen ganoderma lucium, hay muchos productos que tienen cordyceps sinensis, pero ninguno, ojo, repito, ninguno tiene el extracto hidrosoluble de las seis variedades más puerojas de ganoderma lucium. La persona que encabeza esta compañía es un científico, Mr. Leao Sun Sen, ¿sí? Es un biólogo especialista en hongos, lleva más de 30 años investigando el ganoderma lucium. De ganoderma lucium hay más de 200 variedades, unas pueden ser tóxicas, otras son benéficas, que es lo que se conoce en la medicina herbal china, y que encontró él las seis más poderosas que aparecen aquí, los positivos que tiene, tiene beneficios para diferentes órganos. ¿Qué fue lo que hizo Mr. Leao Sun Sen? Cogió el extracto de las seis variedades más poderosas, lo cual lo hace un súper hongo, ¿sí? Y sacó el extracto, ojo, es importante que nosotros entendamos la diferencia entre un hongo molido y el extracto. El hongo molido, incluso hay estudios muy interesantes que nos puede llevar a daño hepático, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que eso produce daño del hígado. Ojo, el hongo molido, el extracto, tiene estudios, hepatitis ve la progresión de la fibrosis y la invasión del virus en el hepatocito. Y a nivel de cirrosis, limitando también la lesión, estudios muy interesantes en hígado graso, ojo, el extracto hidrosoluble, por eso somos únicos. No hay ningún producto en el mercado que tenga ese extracto hidrosoluble a seis variedades, ¿sí? Porque te puedes dejar engañar. Ojo, eso es muy importante y desde el punto de vista médico te lo estamos diciendo. Es el único. Y gracias a Dios lo pudimos conocer y nos ha podido ayudar en el manejo de muchas personas con diferentes patologías, con muy buenos resultados, mejorando calidad de vida. Y eso, desde el punto de vista médico, nos ha ayudado de una manera impresionante. Por eso se volvió una responsabilidad darlo a conocer. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, quise mencionarles otro producto estrella que tiene esta compañía, que lleva también muchos años investigando, es el Cordyceps sinensis. Como dice ahí, también es un hongo milenario, tiene una historia de más de 3.000 años en la cultura oriental. Es conocido como hierba de invierno y, perdón, hierba larva de invierno y hierba de verano. ¿Por qué? Ahorita les menciono por qué. Es un hongo milenario que se produce generalmente en el Tíbet. El Ganoderma Lusión es del trópico. Este es del frío, del Tíbet. Estimula y fortalece el sistema de defensas del cuerpo. Y ahí es muy importante la combinación de estos dos hongos, se hace clave. Ahora bien, devolviendo un poquito, ¿por qué se conoce como larva de invierno y hierba de verano? Porque sencillamente la polilla murciélago, como aparece ahí en la imagen, esa es una larva, se entierra en invierno para hacer su desarrollo, su metamorfosis, y es contaminada por el hongo, el Cordyceps sinensis, quien la mata y sale como hierba de invierno, hierba de verano, perdón. Dentro de las funciones, también tiene una cantidad de estudios muy interesantes, no solo en Oriente, sino también en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, muy interesantes, en el estímulo y el fortalecimiento del sistema de defensas, mejora el rendimiento físico, aumenta la vitalidad. Y aquí un punto muy importante, que nos ha permitido ayudar a muchas personas, no solo ahora en el aislamiento que tienen, mejorando la libido y la fertilidad, este es muy importante, porque mejora esas hormonas relacionadas con ello, apoya las vías respiratorias y el sistema cardiovascular, y ahí entendemos también por qué es una herramienta importante en ayudar a controlar la inflamación que desencadena el coronavirus a nivel pulmonar, y mejora el funcionamiento renal y hepático, que son otro de los órganos que se afectan, y que están relacionados directamente con la mortalidad en los pacientes que tienen infección por coronavirus. Siguiente. Y que vamos a ver aquí, una comparación, ¿sí?, de Ganoderma Lusin y Cordicis Sinensis en relación a los beneficios en infecciones virales, para que tú entiendas por qué se hace clave la combinación. Tiene estudios muy interesantes, por ejemplo, actividad antiviral contra el VIH, ¿sí?, no solo es hablar solo del coronavirus, sino, mira lo que tenemos acá como herramienta importante, ayudándonos en muchos pacientes que tenían cargas virales positivas a volverlos negativos. el virus de la hepatitis B, que ya les había mencionado, la influenza, que de hecho hacían un comparativo entre octubre del 2019 y febrero del 2020, habían fallecido alrededor de 50 mil personas, solo por la influenza, incluso por un resfriado común, ¿sí? Entonces, mira lo que tenemos acá también para potencializarlo y prevenir no solo el coronavirus, sino de la influenza y el resfriado común que nos está afectando. Contra el dengue, efecto también directo, de hecho, en las zonas tropicales estamos viviendo en algunas zonas problemas de también epidemia de dengue que está causando una alta mortalidad también en muchas personas. En el Epsenbar, ¿y en qué ayuda el Ganoderma Luz? En supresión del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, que si vemos en la función del Ganoderma Luz, perdón, del coronavirus, en la causa de la mortalidad y el daño pulmonar están directamente relacionados, ¿sí? Mediadores inflamatorios relacionados también con el óxido nítrico. Y si uno mira, también, que inhibe la replicación viral e interfiere con las primeras etapas de la infección. Entonces, mira lo que estamos hablando acá. Normalmente, en la infección que produce el coronavirus, un solo virus, cuando afecta la célula pulmonar, ¿sí? ¿Qué produce? Hace que se replique el virus y produce entre 10.000 y 100.000 copias, un solo virus, ¿sí? Es de que salen a dañar el resto del tejido pulmonar. Por eso, se hace tan agresiva la respuesta inflamatoria, produciendo algo que se llama la cascada de citoquinas. Entonces, es muy importante que tú entiendas esta fase solo de ganoderma ya sería importante y fundamental que lo consumamos. Inhibe la ECA. La ECA, la enzima convertidora de la angiotensina 2, es el receptor en el cual se pega el virus en la célula pulmonar, no solo en la célula pulmonar, sino también en las células respiratorias, que está más concentrada en la parte pulmonar, sí, pero mira, si lo estamos bloqueando, estamos evitando que el virus se pegue, ¿sí? Entonces, son varias formas en las cuales nos podemos proteger y de hecho, si somos infectados, tenemos una respuesta mejor, no tan agresiva de nuestro sistema inmunológico a la infección, ¿listo? Y en relación al cordycepsinensis, ¿qué produce? Aumenta la producción de interferones y citoquinas y esto es muy importante porque la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunológico es la inmunidad innata, ¿sí? Es decir, con la que nacemos, con la que nos protegemos de todo lo que no conocemos, ¿sí? Como este coronavirus. Entonces, ¿cómo responde? Como inmunidad innata. ¿Cuál es la primera sustancia que producen? El interferón. Entonces, si yo produzo mejor cantidad de interferón, obviamente va a ser que nuestro sistema inmunológico responda más rápidamente y controle la infección. Afecta los mecanismos también de replicación vírica, es decir, evitando que el virus a nivel celular se replique y pues obviamente haya menos copias, capacidad de transformar la replicación de ARN y sabemos pues que es un virus ARN, el coronavirus, polisacarios que modulan la respuesta inmunológica a las infecciones virales y activa, como ya mencionaba la doctora Ángela, las células natural killer y los linfocitos T que está relacionado con la inmunidad adaptativa. Es decir, la que se activa después del día 7 de contacto del virus con el sistema inmunológico comienza a formarse anticuerpos que son los que nos van a mostrar ya la respuesta posterior de las defensas y que nos va a dar como esa memoria inmunológica cuando vuelva el virus y nos vuelva a infectar. Ahora bien, este es un cuadro bien interesante que le hemos ido mostrando que es cómo debemos desintoxicarnos si tú nunca has estado expuesto al producto que te recomendamos que cada vez que tu sistema inmunológico se nutra mejor responda mejor como ya vimos por qué y haciendo que obviamente nos vuelva más resistente a las infecciones sencillamente para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo se debe consumir? Es algo muy sencillo pues se toma se pueden tomar las tres cápsulas ¿sí? Buena cantidad de agua es importante alejada de los alimentos ¿por qué alejada de los alimentos? Para que obviamente la cantidad de nutrientes tenga mejor absorción ¿listo? y no sean afectados por los alimentos importante porque tenemos ahí dice el termalusión y el excelión ¿qué es el excelión? Es el hongo joven en sus primeras fases de crecimiento ¿qué vio el científico Mr. Leao Sunsen en relación a ello? que el contenido de nutrientes era diferente por ejemplo el excelión tiene un alto contenido de germán y orgánico y como ya les mencionaba esto es muy importante para aumentar el transporte de oxígeno de la hemoglobina es decir oxigenar de mejor manera todos nuestros órganos y adicionalmente tiene nutrientes que facilitan la absorción de los nutrientes también que tiene el ganoderma lucio que de hecho tiene un alto contenido de antioxidantes tiene más componentes adatógenos que van a ser sencillamente la combinación perfecta y obviamente el cordycepsinensis con todos los beneficios que ya les mostramos y ahora bien siguiente ¿qué podemos ver en los vehículos que ya lo mencionaba un poco la doctora Ángela unos vehículos que de hecho yo a muchos pacientes les decía venga no suspende el café y eso era claro los pacientes jamás suspendían un café ¿sí? ahora que que entendí con este vehículo que era una herramienta muy poderosa para llegar a todos los hogares le decía tome un café saludable un café que sin duda si usted lo toma de manera regular va a tener unos mejores resultados en sus patologías yo como nefrólogo internista pues manejo muchos pacientes hipertensos diabéticos pacientes oncológicos que tienen enfermedad renal pacientes con cálculos en fin gran cantidad de patologías y ¿qué fue lo que pudimos apreciar? que sencillamente incluso solo tomando el café veíamos o el chocolate o cereal veíamos que estos pacientes comenzaban a mejorar uno su función renal ¿sí? dos a mejorar y a controlar mejor esos marcadores que estaban haciendo que mis pacientes se deterioraran como el azúcar la hipertensión de hecho en enfermedades tipo cálculos renales veíamos que comenzaba a eliminar y a disminuir la cantidad de la producción ¿sí? entonces era una herramienta muy importante con estos vehículos y cuando uno mira esta cantidad de vehículos pues tú tú eliges cuál es el mejor vehículo el que más te guste para disfrutar lo que más te gusta pero potencializar la parte nutritiva de hecho hablando solo de café tienen muchos muchos estudios mejorando la parte neurológica mejorando la parte a nivel cardio cerebro vascular disminuyendo esa cantidad de eventos lo tercero disminuyendo desde el punto de vista de mi especialidad la progresión o el enlenteciendo el daño de la función renal entonces mira lo que tenemos acá y si le agregamos el ganodermalusión sencillamente tenemos algo completamente poderoso que tú sencillamente tienes que llevarlo a tus hogares porque puedes tener un familiar enfermo no solo esperando que no infectarnos del coronavirus sino hipertenso diabético con sobrepeso y nos va a poder llevar a mejorar ese tipo de patologías por otro lado también tenemos las cápsulas que ya les mencionábamos y productos del consumo diario como el jabón el ganosol que es muy importante ¿por qué? no solamente porque tiene ganodermalusión sino también por el efecto de ser jabón nos va a dar una mayor protección va a matar el virus no solo por ser jabón sino porque tiene el extracto de ganodermalusión entonces una de las herramientas más importantes para el control de la propagación y de la infección por coronavirus es el lavado de manos y tenemos la mejor herramienta para hacer un lavado de manos completamente adecuado y tenemos también la pasta dental se dirán venga ¿cómo así que pasta dental? ¿sí? y no es simplemente mostrarles un producto más no es sencillamente que tú entiendas dos cosas uno la pasta dental el ganofresh que ven ahí uno no tiene flúor y el flúor cada vez se ha ido relacionando más con enfermedades oncológicas tenemos una herramienta muy importante para darle tranquilidad y una salud efectiva a la cavidad oral con el ganofresh de hecho muchos odontólogos de los equipos de trabajo están muy contentos porque les ha ayudado a manejar la sensibilidad por planteamiento dentario y las ingivitis ¿sí? por otro lado ese extracto de ganodermalusión en la cavidad oral se va a absorber más fácilmente a través de la parte sublingual ¿sí? y adicionalmente va a estimular de manera directa toda esa el contenido de defensas para hacer que sencillamente el virus se quede en esa primera línea de defensas en la cavidad oral en la cavidad oro farina ¿listo? entonces lo que tenemos de manera importante es estimular directamente las defensas y obviamente con las cápsulas pues la vamos a estallar porque tiene el contenido más alto de ganodermalusión de excelión y de cordyceps sinensis entonces lo que tenemos es una herramienta muy importante para darle a tus defensas la mejor herramienta ahora bien el respaldo como les decía no vamos a poner en tela de juicio nuestra reputación como profesionales en el área de la salud de la medicina medicina interna y nefrología recomendad que no tenga estudios tenemos revisiones interesantes en cocrén en pocrén que ya mencionaba también la doctora ángela y la doctora el cordero de hecho el ganodermalusión tú lo puedes meter ahí más de 1700 estudios hablando del ganodermalusión y no solo como decían por allá es que son estudios en animales no en humanos de hecho una revisión sistemática muy interesante de principios de este año mostrándonos que en cáncer les va mucho mejor a los pacientes en calidad de vida ganodermalusión más quimioradioterapia que quimioradioterapia solos tenemos una herramienta muy importante y desde el punto de vista de las infecciones virales hay estudios muy interesantes no solo del cordycepsinensis sino también de ganodermalusión en el control y en la respuesta mejor de los retrovirales que utilizaron o de los antivirales que utilizaron para el SARS desde el 2003 con ganoderma y con cordycepsinensis que sin dar entonces tenemos una herramienta también importante para mejorar la respuesta y disminuir la mortalidad tan excesiva que se está presentando y la alta carga de pacientes que están consultando a los servicios de urgencia y de cuidado intensivo en todo el mundo ya estamos llegando a más de un millón de infectados entonces la verdad es que podemos tenemos una herramienta para poder ayudar y hacer que nuestro sistema de defensas tenga una respuesta importante ahora bien hablando de Mr. Leao Sunsen es un científico de hecho que las Naciones Unidas a través de un instituto que se llama la UNITAR lo reconoció en el 2006 por sus logros por su investigación para que fuera él también partícipe y formador de investigadores ojo no simplemente uno más sino formador de investigadores porque es una de las personas que más conoce la medicina herbal china y no le estamos diciendo de cualquier institución no estamos hablando de las Naciones Unidas listo y con un con una institución muy clara y conocida que también es la UNITAR por otro lado es importante que tú entiendas que no es una empresa más no es sencillamente una empresa que se construyó desde los principios del servicio cuál es la visión de Mr. Leao Sunsen llevar salud y bienestar a todos los hogares de la tierra porque él encontró en el Ganoderma Lusión que es un componente que se conoce hace miles de años en la cultura oriental una herramienta muy importante para llevar salud y bienestar a las personas desde su planta en Malasia sus plantaciones en Malasia tiene el producto para todo el mundo de hecho con una función de apertura de sus empresas solo en un 30% y con eso ya tiene presencia en más de 70 países una empresa con visión clara de poder servir a la humanidad de hecho en un mensaje que me quedaba él hace unos pocos meses en principios de febrero dando parte de tranquilidad en relación de que teníamos una herramienta y que nosotros teníamos que ser responsables con llevar el conocimiento del Ganoderma Lusión a todo el mundo porque tenemos una herramienta muy importante de poder ayudar a que las personas tengan una mejor salud y se pudieran proteger del embate del coronavirus y vale la pena mencionar y es muy importante mencionarlo la cabeza de esta compañía es una persona que cuando lo conocemos entendemos la magnitud de esta persona de hecho que fue reconocido por el Vaticano como un embajador del mismo de hecho él es budista pero hace parte de los embajadores del Vaticano en Asia entonces él nos decía en una charla que pudimos tener con él eso por qué sucedió sencillamente porque el Vaticano dijo usted está haciendo lo correcto es coherente con lo que dice y con lo que hace en relación a la salud y a la parte de la educación de jóvenes por eso usted merece ser y debe ser un embajador del Vaticano en Asia y eso nos enorgullece mucho porque sencillamente es entender el tamaño de persona que tenemos en la cabeza de la compañía que de hecho tiene un plan para América de 200 años y en Estados Unidos tiene presencia del 2002 y me regala la siguiente como lo podemos ver abre operaciones en Estados Unidos en el 2002 es decir que ya lleva muchos años varios años cerca ya completando sus 18 años de operaciones sólidas sostenidas en Estados Unidos con un crecimiento completamente creciendo en las operaciones de Cano Excel en América no solo en Estados Unidos ya en este momento tenemos presencia en más de 10 países en América y la visión como les digo es de 200 años entonces lo que tenemos lo que tenemos en este momento como oportunidad es de poder ayudar a millones de personas en toda América tenemos mil millones de personas por impactar por eso como nosotros como personas de salud se nos volvió una responsabilidad llevar este mensaje y sin duda quise dejarlos con esta frase del Mr. Leao Sunsen toda la gente nace con la habilidad de compartir que lo hagamos uno determina si viviremos o no una vida excelente eso es lo que les quería transmitir desde el corazón desde el conocimiento desde la responsabilidad de compartir algo que nos ha permitido ayudar a muchas personas desde el punto de vista clínico que incluso en otra oportunidad en otro momento de mi vida sencillamente les hubiera dicho no hay nada que hacer en este momento les podemos decir hay una oportunidad de poder cambiar tu calidad de vida y sin duda poder ayudar a que tengas una mejor resolución de tu problema entonces sin duda como les repito se nos volvió una responsabilidad y tenemos algo muy grande y podemos cambiar la realidad de esta pandemia y muchas más porque es lo que tenemos ahora que nos hagan